Hola, mi nombre es Karina Guzmán Frías. Yo recibí aquí de Divemetz y de Freight Train la deconstrucción de un cuarto y me benefició muchísimo porque gracias a ello mi hijo ya tiene donde vivir. Tengo aquí en Divemetz trabajando lo que es tres temporadas. Empecé en la área de saneo, empecé dos temporadas y después me cambié a producción. Pues yo quiero darle gracias a Divemetz por el apoyo que me ha brindado porque gracias a ello y al apoyo que me dio Freight Train yo ya tengo mi vivienda y puedo decir que ya tengo algo que darle a mi hijo. Muchísimas gracias.